Música Soy Ángeles Ale Guzmán, he nacido en Pinos Puente, hemos estado allí hasta los 15 años viviendo y ya me vine a Granada. Me preparé, empecé a hacer el bachiller, lo dejé por circunstancias familiares y ya me fui a prepararme a posiciones para la administrativa y ahí he estado en la seguridad social más de 30 años, o sea, cerca de 40 años. Y yo creo que he hecho lo que yo he querido, porque desde pequeña me gustaba mucho el teatro, le jugábamos a las princesas y yo no sabía ni quién era García Lorca, pero yo decía a mi hermano, hazme un teatrito, ponme un escenario y me lo hacía. Entonces esos sueños se me han ido quedando olvidados un poco, pero cuando vas creciendo y vas viviendo la vida día a día, me faltaba algo, que sin saber yo qué era, me faltaba algo. Y entonces resulta que con el tiempo, 40 años para acá, pues me he cogido mi poesía, la he ido guardando, la tenía almacenado en montones de folios y se me ha presentado ahora que hacer el libro porque había muchas amigas que lo tienes que escribir, que lo tienes que escribir y ya casi me he visto obligada a ello, porque yo no lo pensaba, hace seis meses no pensaba que iba a hacer un libro. Y ahora pues digo, venga, ya la atención que ya tienen tanta ilusión, digo, venga, vamos a hacer el libro. Y ya pues ahí está la cosa. Bueno, pues os voy a decir cómo ha nacido este libro. Hace cuatro o cinco meses no tenía idea de que lo iba a presentar, pero una amiga mía me habló del editor Jorge Fernández, Jorge Fernández, y entonces pues se me ocurrió llamar por teléfono y ya no es tan difícil, digo, pero si lo tengo todo en folio, tú no te preocupes, que verás que tú lo organizas. Llamamos por teléfono, quedé con él, empezamos de broma, de poco a poco, poco a poco, y aquí tengo el libro. Entonces yo, a pesar del trabajo que me ha costado organizarlo, porque hay fotografías mías, todas muy seleccionadas con respecto un poco al texto, pues me ha costado trabajo, pero ahora lo veo terminado y estoy muy satisfecha, estoy muy satisfecha. Creo que hay algunas fotografías grandes de otras personas, de otras personas o de la televisión, pero que me ha gustado mucho y estoy muy satisfecha. Me lo ha preparado Teleo y hay algunas alusiones a mi hijo al final de la portada. Poemas son una temática en general de la vida, de los sueños, de las frustraciones personales, de la alegría, y entonces es una mezcla que yo ahora, al leerlo, me he identificado mucho más que cuando lo sonía en folio y me ha llenado gratamente porque he llegado a conocerme más profundamente. Pues yo creo que le puede interesar en general a todas las personas, porque hay un poco de filosofía solapada, hay un poco de resentimiento, de alegría, de humildad, de darme a los demás, y entonces creo que es una cosa que le puede interesar a todo el mundo en general, de todas las edades. Este libro ha sido editado por Teleo. La presentación y luego los componentes que hay en la mesa son Luis de la Rosa, profesor y literato, y Silvia Cañete, que es profesora de instituto. Entonces, esto lo podéis, porque no lo voy a poner en ninguna librería, va a ser directamente en la presentación del próximo día 20 a las 7 y media de la tarde en el cuarto real de Santo Domingo. Espero vuestra asistencia y que me compréis porque es en beneficio de la Asociación Contra el Cáncer Infantil de Granada. Asociación Contra el Cáncer Infantil de Granada 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 Asociación Contra el Cáncer Infantil de Granada